La Comunidad Estudiantil Organizada de la Escuela Nacional Preparatoria Almohadilla 2 Erasmo Castellanos de la UNAM resolvió en asamblea entregar las instalaciones a las 6 de la mañana de este jueves e irse a paro activo hasta que la Comunidad Estudiantil. La Comunidad Estudiantil Organizada de la UNAM resolvió en asamblea entregar las instalaciones a las instalaciones a las 6 de la mañana de este jueves e irse a paro activo hasta que la Comunidad Estudiantil. Las autoridades del plantel, con quienes no podemos dialogar, acusaron, al tiempo de reiterar que sus demandas son legítimas por el acoso académico y sexual, además de trata autoritario por parte de los profesores y funcionarios de la dirección de Preva 2. Informaron que los funcionarios y la directora del plantel abandonaron las instalaciones a la una y media horas de este miércoles. Así, casi 8.000 estudiantes de bachillerato y de iniciación universitaria, nivel secundaria, regresarán a clases luego de un paro de 48 horas convocado por alumnos agrupados en la comunidad estudiantil organizada. Padres de familia, particularmente de la escuela de iniciación de este plantel, se sintieron aliviados ya que si no se reiniciaban las clases, sus hijos de tercero de secundaria no llegarían a obtener antes de que termine el año el pase reglamentario para las escuelas de bachillerato de la UNAM. Por otra parte, paristas acusaron a padres de familia de hijos en la escuela de iniciación universitaria de agresiones físicas y de intimidación, además de insultos afuera y dentro del plantel. Lo que no quieren aceptar es el alto índice de reprobación en la escuela de iniciación universitaria, señaló a este diario una madre de familia, quien manifestó el grado de discriminación por parte de profesores de ese nivel educativo en la preparatoria 2, como el ciberbullying, el acoso sistemático hacia alumnos que quieren participar en organizaciones estudiantiles. Gracias por ver el video.